Hola, les habla Patricio Piñalagos, concejal de San Vicente. Quiero enviarles un saludo a todas las sanvicentanas, sanvicentanos. Desearles una feliz fiesta patria. Recordar que después de este tiempo de pandemia, que aún lo tenemos todavía, vamos a tener este año fondos de ramadas a un costado de las canchas interiores del estadio municipal. Y pidamos a las familias, también van a haber un sector de juegos para los niños y para disfrutar también en la noche en familia. El domingo tendremos el desfile acá en la Plaza de Armas, así que a disfrutar, a pasarlo bien. Saludar a los sanvicentanos que están fuera de nuestra ciudad y que vienen a pasar este 18 con su familia. Así que que lo pasen bien. Un saludo también para los turistas que van a andar en estas fiestas patria. Pásenlo bien porque en San Vicente el 18 se vive acá en nuestra comuna.